Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva jornada en esta Liga BBVA 2015-2016 con el Real Sporting de Gijón. Jornada en la que nos enfrentamos al Málaga en la Rosaleda y en el que saldremos con el Pichu Cuey, Arisma López lateral izquierdo, central Esmeray, Luis Hernández lateral derecho, Lorita, medio campo para Rashid y Sergio Álvarez, banda izquierda para Yoni, la banda derecha para Guajilovic, media punta en D y arriba el Toni Sanabria. Esta semana, como sabéis, no tenemos a Branies por acumulación de tarjetas y Nacho Cases por lesión. Dicho esto, nos enfrentamos a Ruv HD Returns, como siempre tendréis en la descripción su Twitter y su canal para que os paséis y os suscribáis, la verdad que in extremis, como siempre, tuve que pedirle que me hiciese el favor y ahora es el vigésimo, cuincagésimo, octavo partido que juego con él. Y bueno, vamos a ver qué tal se da en esta ocasión, partido que por otra parte es vital para el Sporting, para mantener opciones de permanencia y porque básicamente quedan 10 partidos que son 10 finales, a partir de ahora. Dicho esto, arranca el partido con esta jugada donde tiene la pelota Halilovic, ahí la pierde, la recupera Rashid muy bien, la pelota para Sergio que ve perfectamente a Yoni Perdigon de Cangas. Y en el minuto 8, abriamos la lata con ese latigazo de pierna izquierda que perforaba la portería del Memo Ochoa. Como sabréis, Kameni tiene una lesión de larga duración y no podrá jugar el Málaga. Tampoco tiene la opción de alinear esta semana a Camacho, que es uno de sus pilares en el centro del campo, con lo cual, bueno, pues ahí queda dicho eso. Empezaba muy bien el partido con este golito de Yoni. Y bueno, ahora iba a empezar también Rupp a chuchar un poco. Ahí veis a Chori Castro, el que vino de la Real Sociedad para el Málaga, metiendo el balón ahí, Yatsu perfectamente solo, remata fácil para el Pichu. De nuevo la ocasión, ahora mediación de Rosales, abriendo para Charles, Charles por dentro, para Duda. El portugués ahí que tenía un primer golpeo, pero al final el segundo se fue fuera por muy poquito, lamiendo la cepa de la madera del Pichu Cuellar. Una muy buena ocasión para Rupp. La siguiente, córner que iba a botar, ahí pierna derecha, abriéndose muy bien para Duda, de nuevo que la tiene ahí, la revienta con pierna derecha, ahí perfecto. El Pichu Cuellar repeliendo la bola. De nuevo la ocasión que va a tener Rupp, achiuchando mucho. Minuto 27, Charles por dentro para el Chori Castro, balón ahí, perfecto. Para Juan Pizal, el Pichu, qué mano ahí, el Pichu, perfecto, tapando el hueco. La pelota para Charles, casi hay penalti, sigue Charles con la bola, tira al centro, y el Pichu que la atrapa perfectamente. Ahora íbamos a tener nosotros una con Sergio Álvarez abriendo banda derecha, ahí la tiene Wajilovic presionado en la zaga por Wellington, él saca el disparo para donde el Memo Ochoa ahí despeje de la zaga. Siguiente ocasión la iba a tener aquí Joni, muy buena esa finta, muy bueno ese regate. Sigue con la pelota Joni, latigazo, y para donde Ochoa para que luego la zaga la achique fuera. Y al filo del descanso, el Chori Castro de nuevo con ese gambeteo, tira al centro, y el remate flojito a las manos del Pichu, justo antes de que el colegiado dictaminara túnel de vestuarios. Una primera parte con muchas ocasiones, con mucho toma y daca, la verdad que Rupp tuvo algunas muy muy buenas. Pero bueno, de momento ese 0-1 campea en el marcador, ese gol tempranero del perdigón de Kangas, con ese látigo seco de pierna izquierda, cruzándosela perfectamente al Memo Ochoa. Bueno, vamos a ver qué nos trae la segunda parte, con Dani Endi ahí elaborando la jugada, presionado por Duda, cae Dani Endi, la pelota para Lorita, la deja pasar muy bien Sergio Álvarez, que tiene tarjeta María, la pelota para Joni, Joni perdigón de Kangas, perna izquierda, para donde el Memo Ochoa de nuevo. Luego Miguel Torres achicando muy bien la pelota, ahí va a haber contra Clara, ahora para el Málaga de Rupp, Recio con la bola, Recio acompañando la jugada, se va de todo, Recio muy bien, balón largo ahí para Charles, si no me equivoco, y el paradón, para el Chori Castro, perdón, y el paradón del Pichu, segunda ocasión paradón del Pichu de nuevo, y al final Rachid, que la corta, esa ocasión buenísima para el Chori Castro. Ahora teníamos nosotros una con Dani Endi, ahí veis cómo la aguanta el camerunés, convocado recientemente por su selección, ojo Rachid que se para en seco, deja sentado al defensa, y el Memo Ochoa que corta un centro, que iba para la cabecina del Toni Sanabria, muy muy bien, de nuevo Chori Castro abriendo banda derecha, la tiene, hay Recio que se va muy bien del último zaguero, Recio sale el Pichu, hace el amago, minuto 63, Recio con pierna derecha, ajustándola a la madera, qué finalización de auténtico killer, por parte de Rube, vaya golazo, intenté tirarle el amago, a ver si forzaba una vaselina, que en su opción el Pichu pudiera parar, pero lo hizo muy bien, se perfiló perfecto, para la pierna derecha de Recio, que ajustició la portería Sportingista, ahora una nueva ocasión, donde la tiene Atsu, Atsu por dentro, ojo que la tiene Juampi, se estrella con Isma, sigue Juampi con la pelota, balón interior para Duda, Duda con la bola, Luis Hernández, que hace una dejada terrible, el Pichu despeja, le rebotan en la cara al delantero, y al final le queda a placer a Juampi, para empujar la portería vacía, un chorrigol, un gol de estos que suelen suceder, cuando estás nervioso, no me extrañaría que pasara en la realidad, porque ya nos pasó alguno por el estilo, pero ya veis la mala fortuna, donde Luis Hernández despeja hacia atrás, el portero despeja, revienta la cara del jugador, y le queda perfecta a Juampi, a portería vacía, para empujarla, últimos compases del encuentro, 90 más 2, que añadía el árbitro, balota para Charles, Charles elaborando, dejamos un recadito, intentando parar la jugada, se va muy bien Rub, sigue con la bola, sigue con la pelota, el balón para Atsu, Atsu tira al centro el remate, y el Pichu que la envía a córner, y como última jugada, falta la frontal del área, tira duda para donde el Pichu, achicamos la pelota, sale con todo, Cuellar puños afuera, y el colegiado que pita el final del encuentro, al final resultado triste, resultado pobre para el Sporting, 1-2, espero por Dios, y por favor que no se cumpla este resultado, madre mía, porque sería nefasto para los intereses rojiblancos, dicho esto chicos, como siempre os invito a que os paséis por el canal, y por el twitter de Rub, que lo tenéis en la descripción, también nos dejaré un tweet, con un sorteazo de un juego de Play 3, Xbox One o Play 4, y nada, como siempre, si os queréis suscribir, sois más que bienvenidos, también vuestros likes, y siempre atento a vuestros comentarios, un abrazo a todos, vamos a ver que pasa esta tarde, puja Sporting, puja Sturis, vamos guajes, alante y alante. ¡No! ¡No! ¡A la ropa! 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 Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón, Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo Fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy jugo al esporte y me la suda si me falta Dios ¡Guaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Guaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón, especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado